Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de mi canal. En el día de hoy os traigo la reacción a una canción que ha salido hace bastantes días, muchos además, pero que no he tenido la oportunidad de reaccionar hasta ahora porque han ido saliendo otras cosas más novedosas y no me ha dado la vida para reaccionar. En este caso se trata de una de mis bandas favoritas, que por cierto, creo que vais a acabar pensando que todas mis bandas son mis favoritas, pero es que la verdad es que mis bandas favoritas este año están sacando todas nuevos álbumes, así que bueno, yo simplemente a disfrutar. Y es que estamos hablando de Los Increíbles Architects con su nueva canción Tear Gas. Tengo entendido que han cambiado bastante su rollito en esta canción, así que estoy un poco entre hypeada y asustada, así que nada, vamos a reaccionar ya. Y sin más, recordaros como siempre que os podéis suscribir, que es totalmente gratis y me apoya muchísimo, y que podéis dejarme en los comentarios alguna recomendación concreta que tengáis para que reaccione y traiga nuevo contenido al canal. Así que sin más, dentro vídeo. Bueno gente, pues ya tenemos los cascos puestos y vamos a tope a escuchar Tear Gas. Let's go. ¿Qué estoy viendo? ¿Arquitects Calvo? ¿Puede ser esto? Literalmente, Arquitects Calvo. Vale, parece como que el vídeo va a tener como una intro. Hostia Sam, que raro está con el pelo ese, con la peluca. Ah, no me esperaba que empezase tan de repente. Qué rift como más lento, pero pesado, ¿no? O sea, es como un rollo diferente. Bastante diferente. Qué rollo más extraño. El principio me ha dado como Vibes Ramstein. Y ahora... Salvando las diferencias. Tiene un rollito que me recuerda un poquito a Badomens. Y ahora... ... någonting... ... arrayte Again a time on the sky. Because you can't arrest. God. Anything is possible, we could be unstoppable. Be less than no one to mean. Just leave me into mercy. Sing, sing, sing... Este riff es como que me recuerda mucho a Ramsey, pero el estribillo es otro rollo completamente distinto. Está guay, en plan, como que me motiva bastante, ¿no? Lo que pasa es que me es chocante que sea una canción de Architects. Sigue siendo una buena canción para romperte el cuello, ¿eh? Eso me mola un montón, ¿eh? Aquí es el momento de romperte el cuello, literal. Es que la voz incluso, o sea, la melódica es casi falsete incluso, es como que me choca mucho. By the way, Sam tiene una voz increíble. Tanto melódica como gritada, como gutural. Esta canción no creo que tenga breakdown ni de coña, ¿no? Estoy muy extrañada, es como que me está gustando, ¿eh? Pero... Tengo que... Tengo que procesarla. El estribillo me gusta mucho. Incluso diría que es la parte más potente de la canción porque... Las estrofas no me acaban de... Me gusta la batería aquí, ¿eh? Debo decir que la canción me ha dejado un poco fría. Es un cambio demasiado inesperado. Es decir, yo soy muy partidaria de que todas las bandas tienen que evolucionar. No se pueden estancar siempre en lo mismo y en un sonido siempre igual. Bueno, soy partidaria de eso, pero es verdad que no me esperaba esta canción de Architects. No me la esperaba así para nada. Y me ha dejado fría. No por el hecho de que sea un cambio muy brusco, sino porque me ha parecido muy monótona. Me ha parecido simple. El estribillo me ha gustado bastante y creo que tiene mucho gancho y creo que se me va a enganchar los próximos días. Y es posible que dentro de unos días piense que es un temazo y que me encanta la canción. Pero por ahora me ha dejado bastante fría. No me ha terminado de convencer. No sé, ¿qué opináis vosotros? Me gustaría leeros en los comentarios.